Salomón González en las imágenes, Óscar Hernández, Proyecto 40. Quinturugo Romo, quien es jefe delegacional en la Miguel Hidalgo, inauguró una parte, solamente una parte de la avenida Constituyentes, la remodelación. En la que hay, se nos dice, por lo menos estas luminarias se colocaron, sobre todo en la parte que va de Chapultepec, en la primera sección. También se renovaron una buena cantidad de metros cuadrados de banqueta y otros cuatro mil seiscientos metros de guarniciones.